Pasa por provincias como Machitea, Chaguia, distrito de Chaguia. Luego sigue su curso el río Guayaga hasta llegar a Tico María. Pero la carretera no sigue todo el Guayaga, ¿no? La carretera se desvía de aquí a media hora, empieza a subir la carretera central y empieza a bajar para media hora antes también encontrarse otra vez con el río Guayaga. Esta es una vía nacional que nos une con la región Ancash. Nosotros de Huánuco, Aguaraz, estamos a 7 horas nada más. Aguaraz, Aguaraz. Pese al mal estado de la carretera de aquí a la Unión, que es casi la mitad de camino, ¿no? A medio camino. Aquí a la mitad de camino es mala, de ahí viene la parte buena, ¿no? La carretera. Si no, sería 6 horas. Mucho más rápido. La carretera asfaltada. Bueno, sí, mucho más. Por así vamos a llegar a Kotosh. Y en menos de un kilómetro la carretera se hace de una sola vía y también está como, está rimpiado, nada más. Afirmado. Y de una sola vía. Y de otra, muy hacha. 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 Gracias.